Vamos a escuchar lo que dice la BBC de Londres. La bandera ya está a media hasta. La bandera ya está en el Palacio de Bogotá. Estoy escuchando BBC. Yo creo que ya podemos decir, María Antonieta, que es oficial. Murió la reina Isabel II. La reina Isabel II de Inglaterra. Están los presentadores de la BBC de Londres, a quienes vamos a escuchar profundamente conmigo. El Palacio acaba de emitir esta declaración que dice que la reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. En los últimos minutos, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de su majestad, la reina Isabel II. Para resumir esta declaración, la reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey, el príncipe Carlos y la reina consorte y la princesa consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. Su majestad tenía 96 años de edad. Ella, el 6 de febrero, fue nombrada reina. Después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, tenía 25 años. Pues esa es la confirmación. Totalmente. De alguna manera se esperaba desde muy temprano, porque todos los hechos así lo indicaban, María Antonieta. Sí, el Palacio nunca hablaba, no se hacían ningún comentario sobre la salud de la monarca. Y mucho menos diciendo que toda la familia se iba a reunir, haciendo la interrupción prácticamente desde muy temprano de la señal de la BBC. Vestidos todos de negro. Exactamente. Y acá empieza lo que se conoce como el... London Bridge Protocol. Exactamente. El protocolo, el puente de Londres ha caído. Ese es el puente de Londres ha caído. Y además, Félix, podemos, si escuchamos, es la primera vez y estaba lloviendo, era la 1.20 de la tarde, tiempo de América. Cuando escuchamos por primera vez el rey Carlos decirlo al presentador de la BBC de Londres y la reina consorte, tal y como la reina Isabel había pedido en sus 70 años que la aceptaran como reina consorte a Camila. Y hay que decir que en este momento comienza todo un protocolo que comienza con este anuncio oficial por parte de la Casa Real, donde se hace oficial la muerte de la reina. Comienza este protocolo que decimos, y hay dos protocolos simultáneos, porque el otro es el protocolo unicornio, porque la reina muere en Escocia, en Balmoral. Entonces, el protocolo tiene unos cambios que comienzan en este momento. Exactamente. Esos cambios que van atrás, que se traslade el cuerpo de Balmoral hacia Londres, para lo que serán unos funerales que no son nada rápidos, que se va a tomar tiempo, porque todo está cronometrado. Qué impresionante ver la multitud, y el anuncio sin palabras es la bandera, la bandera de la Union Jack, de la bandera de Inglaterra a media hasta. Y en cualquier momento se pondrá también un anuncio, ahí oficial en la puerta de la residencia real, anunciando ya lo que ha sido confirmado por la misma Casa Real. Entonces, tenemos que comenzar con este procedimiento, porque mañana, yo esperaría que ya mañana sea Carlos, el rey, el rey. Yo creo que ya es esta tarde, porque hay una ceremonia privada, en donde le toman la posesión, y sabes por qué, Félix, me llama mucho la atención, porque el presentador de la BBC de Londres dice el rey Carlos, un príncipe heredero que demoró 53 años esperando. Gracias. 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 Gracias.